¿Qué pasó Chivas hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos arrancando la semana, semana importante porque ya este jueves el Guadalajara va a enfrentar a los rojinegros del Atlas en el play-in el jueves a las 7 de la noche, hora del centro de México. Habrá actividad del rebaño sagrado ya en esta fase final. Tiene que ganarle Chivas al Atlas y de ahí el fin de semana jugaría en caso de conseguir la victoria contra el rojinegro, jugaría contra el perdedor de Xolos contra América. Y el ganador de ese partido enfrentará a Cruz Azul en los cuartos de final. Vamos a platicar de cómo se encuentra el rebaño sagrado. Vamos a platicar de este estudio que saca un organismo europeo respecto del valor de transferencia en el mercado que hoy en día tienen dos elementos de Chivas que son el Tala Rangel y el Chiquete Orozco. Vamos a platicar de qué se trata este estudio que realizó este centro de investigaciones allá en Europa. También vamos a platicar de la final, los horarios del Celaya contra el Tapatío. Ya se dieron a conocer días y horarios y por supuesto los rumores que han surgido alrededor de Isaac Brizuela porque aparentemente lo quieren los Esmeraldas de León. Y antes de comenzar con la información del Chiquete Orozco y el Tala Rangel, muchachos, recordarles que todavía están a tiempo para participar por el jersey firmado, autografiado por todo el plantel, cortesía de Sudio, los audífonos oficiales de las Chivas. Lo que tienen que hacer es muy sencillo, es ir a los links que les dejo en la descripción para comprar sus audífonos que tienen descuento por el buen fin, compran sus audífonos y me mandan una copia de su ticket, de su orden de compra al mail villavillapromos arroba gmail.com villavillapromos arroba gmail.com y con eso ya están participando. Gracias a los que ya han enviado su correo electrónico, ahí los tenemos ya anotados, tienen hasta el martes, este martes 11.59 de la noche para mandar su correo y el sorteo lo hacemos el miércoles ya para que un día antes del Atlas Chivas estén al tiro con su playera o su termo firmado también. Tenemos dos regalos para dos personas diferentes, así que bueno, pónganse abusados chibermanos para que puedan participar por él, por ellos. Y ahora sí nos vamos con esta información del chiquete Orozco del tal Arrangel que salió de un centro que se llama el Centro Internacional para Estadísticas del Deporte, el CS Football Observatory, que es una institución que se creó hace 20 años y que está en Europa. Bueno, pues este centro sacó cifras respecto a primero porteros y después los defensas centrales. En el caso de los porteros, de los porteros menores de 25 años más caros en el valor de mercado, quitando aquellos que juegan en Europa. O sea, porteros, este filtro es porteros menores de 25 años que no juegan en Europa. Y en este caso tenemos, por ejemplo, en el primer lugar a Kevin Mier, al porter Cruz Azul, al colombiano, que tiene un valor de transferencia de 11.5 millones de euros. Y en segundo lugar está el tal Arrangel, el portero de Chivas, con un valor de transferencia aproximado de 9.3 millones de euros, de acuerdo con este CS Football Observatory. Ahí lo tenemos al tal Arrangel en la segunda posición de porteros menores de 25 años que no juegan en Europa. Es el segundo con un mayor valor en el mercado. Le sigue Román Celentano del Cincinnati, Chris Brady del Chicago, Patrick Schulte del Columbus Crew, Al Akidi del Al Nassar, Leo Link del Paranaense, Pontes del Paranaense, Ciroiz del Montreal y Cuña del Flamengo son los 10 porteros más caros menores de 25 años que no juegan en Europa. Y está el tal Arrangel con un valor de 9.3 millones. Y luego este mismo centro sacó el asunto de los defensas centrales y ahí aparecen dos mexicanos. Es el mismo criterio, solamente estos defensas centrales son menores de 23 años, menores de 23 años que no juegan en Europa. Tenemos al Toro Guzmán de Rayos de Monterrey con un valor aproximado de 18.8 millones de euros. Luego Víctor Reis del Palmeiras 15.3, Tomás Avilés del Inter de Miami 12.6, Aron Anselmino de Boca 11.7, en el quinto lugar Valentín Gómez de Vélez 10.9 y luego aparece el Chiquete Orozco con 9.3 millones de euros. En sexto lugar el defensa central del Guadalajara. Así que bueno, ese es el valor aproximado que tienen en el mercado estos futbolistas. Aunque hay que puntualizar que en el caso del Chiquete Orozco ya les habíamos reportado que hace unos meses hubo interés del fútbol italiano para llevárselo. Incluso también del fútbol de Bélgica, del Anderlecht. Propuestas, la del Anderlecht que llegó a la mesa de Chivas pero que no fue aceptada. Y el tema con el Chiquete Orozco es que sí, vale nueve millones de euros en el mercado, pero él en su contrato tiene una cláusula de que si lo busca un club europeo, esa cláusula es de seis millones de euros. O sea, Chivas le da una facilidad, digamos, para que pudiera emigrar al fútbol de Europa con una cláusula de rescisión más baja. Entonces, si algún club europeo lo quisiera al Chiquete Orozco, son seis millones de euros los que tendría que soltar y no los nueve que está el valor en el mercado. O sea, Chivas le estaría perdiendo ahí, por ejemplo, tres millones en caso de que hubiera, siguiera el interés por el Chiquete Orozco para el próximo mercado. Y en el caso del tal Arangel, bueno, ahí sí yo desconozco cómo esté su tema contractual, pero el precio es de nueve millones de euros más o menos también por el Chiquete Orozco. Así que bueno, pues ahí está la información que tenemos en este sentido, muchachos. Habrá que habrá que ir viendo. En el caso del Chiquete Orozco, el tal Arangel no se ha sabido que hay alguna oferta por él, ni mucho menos, pero en el caso del Chiquete sí hubo interés del fútbol de Bélgica específicamente y de Italia en meses anteriores. Ya están listos, ya están listos los horarios de la gran final de la Liga de Expansión. El Tapatío se metió a la gran final de la Liga de Expansión. Dos por dos empató la vuelta contra los Leones Negros de forma dramática. La verdad es que el Tapatío ha logrado sus clasificaciones en esta fase final con el marcador global. Pero bueno, sea como sea, los chavos de la cantera de Chivas demostrando que están para competir con estos equipos de expansión. Y ya llegó a una final el Tapatío dirigido ahora por Pepe Meléndez, que tomó las riendas del Tapatío tras el tema de que Arturo Ortega asumió como el director técnico interino del primer equipo. Y Meléndez pues ya lo tiene instalado en la final. Ya están los horarios. El miércoles a las 7 de la noche en el Estadio Miguel Alemán Valdés de Celaya. El partido de ida, Celaya contra el Tapatío el miércoles a las 7 de la noche. Y la vuelta es el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Acron, Tapatío contra Celaya. Y ahí se va a definir al campeón. Recordándoles que en esta instancia definitiva ya en la final no vale el tema del marcador global o la posición en la tabla. Este es al que meta más goles en los dos partidos. Y si hay empate, tiempo extra. Y si es necesario, penales para que ustedes ahí no pierdan detalle. Miércoles y sábado seguramente Chivas va a anunciar, va a abrir el estadio. Abrirán el estadio para que la gente pueda ir a ver la final el sábado a las 7 de la noche. El Tapatío contra el Celaya. Y también tendremos la transmisión. En Tierra Azteca tendremos la transmisión de los dos partidos a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes para que no pierdan detalle del Tapatío contra el Celaya. El Celaya que viene muy bien en el aspecto ofensivo, la verdad. Le hizo 8 a los Venados en los dos partidos. Le hizo 4 al Atlante en los dos partidos. O sea, 12 goles en cuatro partidos trae el Celaya. Y el Tapatío por ahí en zona defensiva le ha costado un poco de trabajo. Pero bueno, va a estar buena la final entre Tapatío y Celaya. Muchachos, nos despedimos rápidamente con el asunto de Isaac Brizuela. Porque de acuerdo con información del diario Récord, podría haber la posibilidad de que Isaac tenga interés. Bueno, más bien que León tenga interés en Isaac Brizuela. El cone que ha perdido protagonismo es una realidad en el plantel del Guadalajara. Muy pocos minutos este certamen. Entonces, bueno, veremos. Al final todas estas épocas son de rumores, de especulaciones. Y ya les estaremos trayendo información de lo que respecta a cada uno de los jugadores de Chivas. O de los intereses que pueda haber en otros equipos. Así que ya les estaremos contando. Pero bueno, sale esta información de que al parecer el León estaría interesado en Isaac, el cone Brizuela. Chivas, hermanos. Bueno, pues hasta aquí la información. Seguimos en contacto. Cuídense mucho y nos vemos en la semana. Que ya viene el Chivas Atlas el jueves.